Estamos en Rancagua FM acompañándoles en esta edición de Día Jueves de Alcaer el Día. Por supuesto, siempre en la grata compañía de la nueva clínica Clever Salud, que en su momento de salud, en estos instantes, vamos a presentar a la doctora Piroska Ligeti, que es médico del Centro de Metabolismo y Nutrición de la prestigiosa clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todas las personas. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, doctora? Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerla nuevamente en el programa para conversar de un tema muy, pero muy importante como es el control de peso más allá de las dietas. Es un tema muy relevante, sobre todo por los grandes problemas que hay en el mundo, no tan solo en Chile, con este tema de la obesidad. A ver si usted, doctora Ligeti, nos podría explicar qué es la microbiota intestinal y cuál es su función en nuestro organismo. Sí, cómo no. Bueno, la microbiota intestinal es un, vendrían siendo un conjunto de bacterias que habitan nuestro intestino, principalmente, bueno, obviamente en lo que es intestino grueso, en el colon. Y la función que cumplen es que estas bacterias se benefician de nuestro cuerpo porque con nuestra dieta los nutrientes que llegan al intestino grueso, ellas las metabolizan, o sea, las procesan. Todas aquellas nutrientes que nosotros no podemos procesar, ellas las procesan por nosotros y es una fuente, digamos, para aprovechar energía. Y ellas a su vez se nutren de estos nutrientes para poder crecer y mantenerse. Y la microbiota intestinal es, estas bacterias se empiezan a colonizar, empiezan a aparecer en el colon, obviamente en el momento de nuestro nacimiento, en el primer año de vida, ya están, digamos, se supone que se empiezan a formar y ya está establecida a partir del año de vida. Entonces, dependen de ciertos factores, por ejemplo, si nació por cesárea o parto normal, y si tuvo lactancia materna, esta es humano. Y bueno, eso sería como principalmente lo que sería la microbiota intestinal. Es decir, doctora, la obesidad está estrechamente relacionada a cambios en la microbiota intestinal. Sí, la obesidad, se han visto varias cosas, pero hay muchos estudios con respecto a esto, pero principalmente lo que sucede en la obesidad es que sí, está muy implicada la flora intestinal, ya que se producen varias cositas, pero la teoría como más predominante actualmente es que cuando hay obesidad, nosotros sabemos que la obesidad es una enfermedad, es un estado inflamatorio, el tejido graso está inflamado permanentemente. Y esta inflamación del tejido graso también inflama todo lo que es el intestino. Y las bacterias, digamos, se perjudican esto. Entonces, se produce una cosa que se llama endotoxemia. Estas bacterias, como que sus toxinas, que larga, se pasan al torrente sanguíneo y como que perpetuarían, por así decirlo, este estado inflamatorio que se genera en la obesidad. Perfecto. Estamos conversando, por si los auditores recién se integran al programa, con la doctora Pirozka Ligueti, que es médico del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud. Y digamos que este equipo es multidisciplinario, doctora, y está comprometido en guiar a todos los pacientes a lo largo de un programa diseñado para abordar, sobre todo la obesidad. Este programa integral se centra en la resolución de la enfermedad y en mejorar la calidad de vida de cada persona. Efectivamente, es muy completo el programa que tiene ahí el Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, doctora Ligueti. Eso es muy, pero muy importante que lo sepan todos los auditores. Entonces, doctora, a ver si nos puede decir, ¿qué desequilibra la microbiota intestinal? Los desequilibrios principalmente pasan por el tipo de dieta que uno pueda llegar a tener, básicamente. Hay otros factores, por ejemplo, que la persona se exponga a estados de antibiótico-terapia largos y prolongados y en varias, digamos, oportunidades. También se altera, se puede alterar también a lo largo de la edad. Mientras más ancianos se pone la persona, también se altera la microbiota intestinal. Y la dieta también tiene mucho que ver, porque ahí es cuando empieza a perpetuarse este fenómeno, digamos, de la obesidad. Nosotros sabemos que una persona con obesidad va a responder a una, o sea, la dieta que tiene esa persona es rica en ácidos grasos o productos industrializados que nosotros no estamos preparados para digerir. Entonces, estas bacterias, al llegarles este tipo de elementos, los metabolizan de mala manera y ahí es cuando, digamos, sobreviene esta inflamación. Claro que sí. Aquí hay una consulta que es bien interesante respecto a lo que estamos conversando, doctora Ligete. Dice una auditora, ¿cómo saber si microbiota está mal? Y en realidad, hay, a ver, con respecto a, para saber si una microbiota está mal, no hay un análisis per se. En el consultorio, por ahí, lo que puedan, podrían llegar a, digamos, a referir los pacientes que quizás tienen mayor distensión abdominal, por ahí tienen alteraciones en el hábito de evacuación, por ahí ciertos, ciertos alimentos les pueden caer mal. Entonces, bueno, tiene mucho que ver igual con todo lo que es este, el famoso SIBO que está muy de moda actualmente. Pero bueno, eso se hace, sí, con un interrogatorio más exhaustivo en el consultorio, con estudios referidos. Y bueno, pero bien más personalizado. Pero sería como una, digamos, eso sería como más o menos a grandes rasgos definirte cuando una microbiota, digamos, está alterada, digamos. Claro. Doctora Ligete, aquí también la auditora dice si es efectivo que, por ejemplo, una diarrea frecuente, usted lo dijo, estreñimiento también, lo señala, los cólicos intestinales también, me dice. Lo que pasa es que, bueno, en realidad todo lo que es los problemas intestinales tienen muchas causas. Entonces, generalmente lo que sucede cuando nosotros vemos que hay una disbiosis, que es cuando una alteración en la microbiota intestinal, generalmente es un diagnóstico que se hace más bien por descartes, como que vemos de, tratamos de descartar otras patologías como alteraciones en, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, o alguna celiaquí a otras enfermedades asociadas, que también pueden producir los mismos síntomas. Y cuando vemos de que, bueno, de que no hay nada de eso, ya ahí ya podemos empezar a pensar de que hay una disbiosis bacteriana y podemos tratarla, generalmente se tratan con probióticos, básicamente. Claro. Doctora, ¿nos podrías decir qué diferencias se han observado en la microbiota de personas, por ejemplo, con obesidad, en comparación con aquellas que tienen un peso saludable? Bueno, las personas que tienen un peso saludable, lo que van a tener es una mayor cantidad, o sea, una mayor variabilidad en tipos de bacterias. Tienen muchos tipos de bacterias. Y tienen más predominancia de, o sea, hay varios tipos, pero las que más predominan en una persona con un normo peso es aquellas bacterias que se llaman firmicútex. Lo que sucede en la obesidad pasa exactamente lo contrario. Tienen pocas poblaciones bacterianas. Esto hace que las bacterias metabolicen menos y aporten menos energías al cuerpo. Y hay una población bacteriana que predomina, que se llaman bacteroidetes, que estas bacterias como que lo que generaría es, lo que yo te hablaba recién, como una, favorecerían esta endotoxemia, esta salida de toxinas a la sangre que perpetúan estados inflamatorios en el cuerpo. Esa sería como la gran diferencia. Hay varias teorías, pero principalmente porque es como que está en pleno auge y estudio todo este tema, que es muy interesante. No se trata de la obesidad a través de la microbiota intestinal, pero sí tiene mucho que ver. Y está como muy en estudio varias teorías, pero son como serían las principales que actualmente están en boca. Doctora, usted hace algunos minutos habló de los probióticos. Y de inmediato me preguntan, ¿qué son los probióticos y cuál es el mejor? Bueno, los probióticos son... ¿Y para qué sirven también? Exactamente. Los probióticos son bacterias, son bacterias que están desarrolladas, obviamente, en el... Hay varios tipos de probióticos, porque están los probióticos que vienen realizados por las industrias farmacéuticas, que son bacterias que están diseñadas especialmente para que soporten los jugos gástricos y puedan llegar, digamos, vivas al tránsito y al intestino. Y lo que harían es justamente aportarle esta variabilidad de bacterias que habíamos hablado más temprano en las personas con normo peso. Entonces, esta mayor variabilidad en poblaciones bacterianas ayudarían al metabolismo. Entonces, lo que hacen es procesar mayor cantidad de nutrientes y usar esa energía para... Y a su vez, es como que ayudarían también a la movilización de ácidos grasos en el cuerpo para metabolizarlos. Entonces, aumenta el metabolismo, por así decirlo, esta bacteria. Y bueno, podemos encontrarla desarrollada farmacológicamente, que son los clásicos probióticos que por ahí pueden comprar en las farmacias o que pueden por ahí quizás hablar con algún médico de nuestro equipo o con algún gastroenterólogo. Y después están los probióticos que son más naturales, que son el clásico pajarito que le llaman para hacer el yogur. Los yogures también son muy buenos probióticos. Y después hay varias cosas. Está el quinche coreano, está el chucruti, es muy buen probiótico. Básicamente, eso son los alimentos naturales que tienen bacterias ya naturalmente y aportarían esta variabilidad que yo te charlaba más temprano. Doctora, ¿eso definitivamente puede influir en la pérdida de peso con los probióticos y los prebióticos? Sí, bueno, los prebióticos, para aclararte antes de responderte la primera pregunta, los prebióticos vendían siendo como la comida que nosotros le damos a las bacterias. Por ejemplo, son muy buenas, hay muchas sustancias, o sea, muchas frutas que son muy buenas. Por ejemplo, principalmente la manzana verde y todas las frutas de color verde o verduras de color verde aportan mucho prebiótico. ¿Qué quiere decir eso? Que es la comida que uno le da a las bacterias para que crezcan y se desarrollen y haya, bueno, siempre apuntamos a la mayor cantidad de variabilidad de bacterias. Y hay muchísimos estudios, y la mayoría de los estudios que se han hecho en humanos justamente aportarían de que una buena microbiota intestinal o el uso de probióticos en la obesidad disminuirían el índice de masa corporal, disminuían el peso corporal, como que aumentaría justamente este metabolismo basal que nosotros tenemos. De todas maneras, doctora Ligueti, yo creo que el tema de la dieta o de qué manera la dieta y el estilo de vida influyen en la composición de la microbiota intestinal es realmente importante y eso influye directamente en la obesidad. Sí, totalmente. Una dieta equilibrada, con buenas cantidades de proteínas, o sea, de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, fibra y ácidos grasos saludables, son una buena fuente de energía tanto obviamente para nosotros y para las bacterias. En cambio, una dieta rica en grasas no saturadas, esas que son malas para nuestro cuerpo, que son muchos, que vienen alimentos industrializados, que tienen muchos ingredientes, que mientras más procesados sean, mayor aportan a este estado inflamatorio de la obesidad y a esta misma obesidad, a esta misma inflamación intestinal que favorece el crecimiento de ciertas bacterias que lentecerían, por así decirlo, el metabolismo. Perfecto. Bueno, contarle que estamos con la doctora Ligueti conversando de este tema importantísimo, cómo es el control del peso, más allá de las dietas, es nuestro tema que estamos abordando. Mire, se puede, aquí me preguntan si se puede dar una cifra de la cantidad de microorganismos que tiene nuestro organismo. ¿Habrá algún estudio acerca de eso? Sí, por supuesto. Y se estiman que más o menos hay una relación en que de cada 10 células que tiene el cuerpo humano, 9 son bacterias, y una es una célula de un cuerpo humano. Eso lo que nos habla es el aporte de, digamos, de material genético aparte que tenemos, aparte del nuestro, que aporta al metabolismo de nuestro cuerpo. O sea... Se estiman que son más o menos más de 10, más de 10, 10 por 10 a la 4 bacterias, mucha cantidad. Entonces, como para hacerte una relación, para que se entienda mejor, esta relación. De cada 10 células que el cuerpo humano tiene, 9 responden a la microbiota intestinal, 9 son bacterias, células bacterianas. O sea, mayoritariamente son bacterias. Exactamente. Esto nos habla de la gran variabilidad de genes que aportan a nuestro cuerpo y que ayudan, digamos, a metabolizar no solo nutrientes, sino también otras sustancias de nuestro cuerpo que también nos ayudan, digamos, a que el cuerpo funcione como funciona actualmente, que no funciona a nosotros. Bueno, doctora, aquí hay una pregunta que es también bien importante, que se la vamos a realizar. ¿Qué dice una auditora? A ver si la doctora puede explicar cuál es la función específica que tiene la microbiota intestinal. Y es que son múltiples funciones las que cumplen la microbiota intestinal, pero principalmente lo que hace es procesar sustancias que el cuerpo no lo puede hacer por uno mismo. Entonces, principalmente pasa por el tema de la dieta, que hay sustancias que, por ejemplo, la fibra, la celulosa, que es un componente de la fibra, nuestro cuerpo no la puede procesar. Y las bacterias sí. Entonces, ahí ellas aprovechan ese elemento como fuente de energía para poder crecer y desarrollarse. ¿Se podría decir, doctora, que es una barrera defensiva natural que tiene nuestro organismo, nuestro intestino, por ejemplo, en contra de las infecciones? Sí, también participa mucho en el control de infecciones, participa mucho en el ciclo, por ejemplo, de todo lo que son ácidos biliares también, y particularmente tiene una inmunomodulación, se le llama, en realidad. Es como que a las sustancias, obviamente estamos hablando de estado de normalidad, porque cuando estamos en estado de obesidad o diabetes, esto no funciona así. En estado de normopeso, lo que sucede es que estas bacterias aportan sustancias que harían una correcta inmunomodulación. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema inmune funciona de manera correcta. Todas las cascadas inmunitarias, que son muy difíciles de explicar, obviamente, pero estas bacterias actuarían como favoreciendo que funcione de manera correcta. Perfecto. Otra consulta. Me dicen si la microbiota intestinal es diferente en cada persona. Sí, porque, como decía yo al principio, depende del tipo de parto en el que tuvo esa persona, si fue parto normal o cesárea. El pasar por el canal vaginal coloniza inmediatamente al bebé. Entonces, depende de eso, depende de la dieta que tuvo la madre en el embarazo también. Entonces, son las bacterias con las que toma contacto el bebé. Depende de la lactancia materna, si fue lactancia materna o fórmula. También depende si, por cosas de la vida, la persona estuvo expuesta a antibiótico terapias, que es lo que hablaba recién. Entonces, esos van a ser como los factores que van a hacer de que una persona tenga diferentes tipos de bacterias, que sea diferente de un intestino a otro. Pero en grandes generalidades, se supone que una persona con un peso normal y que ha tenido una lactancia materna y ha tenido un parto vaginal, deberían tener dentro de todo una microbiota intestinal parecida. Pero bueno, como no todos somos iguales y siempre hemos estado expuestos a diferentes cosas, eso puede llegar a generar alguna variabilidad. Así es. Bueno, recordarle que estamos con la doctora Liguete, que es del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud. Ahí el tremendo equipo que tienen multidisciplinario, que está comprometido a guiar a los pacientes a lo largo de un programa diseñado para abordar la obesidad. Para agendar horas en el Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica, el 640-1600, también lo puede hacer a través del número del WhatsApp, más 569-6266-8935. Doctora Liguete, ¿qué recomendaciones daría a las personas que desean mantener una microbiota saludable? Esto para prevenir la obesidad y otros problemas de salud. Bueno, perdón que, con respecto a la pregunta anterior, me olvidé decir un pequeño detalle, que están descritas las poblaciones bacterianas que predominan en el intestino, ¿no? Ah, sí. Y lo que yo hablaba recién es de que hay dos, hay dos poblaciones bacterianas que más predominan, que son los, lo que los firmicuti y bacteroidetes. Y después hay varias, por lo menos 5 o 6 que predominan, pero principalmente estas dos. Entonces, si depende de un estado o del otro, puede aumentar más una, más la otra, pero particularmente son, esas son las bacterias que más predominan en el intestino. Y después, pasando a la otra pregunta, que me decías recién, para mantener una buena microbiota intestinal, son, básicamente, hay que tener una buena nutrición, que básicamente, que nuestra dieta sea lo más vallada posible, que tenga mayor cantidad de probióticos y prebióticos naturales, que los macronutrientes que nosotros le aportamos a nuestro cuerpo para poder funcionar, también sean, digamos, también se van a beneficiar esta microbiota intestinal y lo que le va a dar, lo que nosotros, con toda esta dieta, digamos, balanceada en micro y macronutrientes, lo que va a aportar esta mayor variabilidad que nosotros lo queremos lograr y que se lograría perfectamente en cualquier persona que empiece un estado nutricional en cualquier momento, digamos. Es como que ya cambiando el estilo de vida, se supone que la microbiota ya empieza a cambiar y podemos, digamos, sentirnos por ahí un poquito más livianos, por así decirlo. Nuestro hábito evacuatorio cambia cuando nosotros empezamos a modular, digamos, una correcta dieta. Baja en, obviamente, en todo lo que son comidas rápidas, grasas, productos industrializados, ultraprocesados, bajando todo ese tipo de comidas que nosotros no estamos preparados para procesar y predominamos una dieta saludable, la microbiota intestinal es solita, se empieza a regular y empezamos a sentir estos beneficios, digamos. Aumenta el metabolismo, aumenta, obviamente, como hablábamos recién, todo lo que es enfrentamos de manera mucho mejor ciertas enfermedades y empezamos a sentir esta sensación de bienestar, digamos, intestinal. Es decir, doctora, de acuerdo a lo que usted dice, la microbiota puede responder rápidamente a grandes cambios en la dieta, pero aquí hay una pregunta que me hacen, ¿cómo influye la modificación de hábitos alimenticios, por ejemplo, a largo o corto plazo? ¿Cuál es mejor? No, obviamente que a largo plazo. Nosotros en nuestro servicio siempre apuntamos a que los cambios que hagan con nosotros siempre sean a largo plazo, para el resto de nuestra vida, porque es la única manera de poder mantener una salud correcta, una buena vejez, etc. Entonces, los cambios que nosotros hacemos, se pueden llegar a ver en la microbiota intestinal, sí, son a corto plazo, pero nosotros de nada sirve, digamos, hacer una dieta a corto plazo y después volver a quizás a malos hábitos, porque solo también la misma microbiota va a volver a lo que era antes, básicamente, a eso voy. Nosotros siempre apostamos a que el paciente, los cambios que hagan en consultorio con nosotros, sean a largo plazo, que aprenda a comer, que se aprenda a relacionar de buena manera con la comida y con el ejercicio físico, que también hablamos en la entrevista anterior. Claro. Esas son las cosas importantes. Y haciendo esos cambios, la microbiota intestinal cambia bastante rápido en cuando iniciamos cambio de hábitos. Pero siempre apostamos a que sea para siempre. Claro. Doctor Aliguete, sobre todo en los ejemplos que los padres, la familia en general, por ejemplo, si hay un niño con tendencia a la obesidad, los cambios también tienen que ser generales en todo el plano en la familia, en los hábitos. Sí. Obviamente que el niño, como no tiene su autonomía, va a depender obviamente de las decisiones que tomen los padres o los apoderados, digamos, la persona que está a cargo del niño. Y es muy importante, digamos, que el niño sí tenga buenos hábitos saludables, rutinas establecidas, que adopte siempre algún deporte como forma de vida para tener una adultez, o sea, una niñez, adultez, adolescencia saludable y pueda, digamos, perpetuar lo que más se pueda la aparición de estas enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes y lipidemia. Siempre apostamos, cuando son niños, siempre apostamos, digamos, a que el cambio obviamente lo tienen que empezar a hacer los padres para darles el ejemplo, para así decirlo. Totalmente de acuerdo, el ejemplo es fundamental. Mire, ya se nos va el tiempo, doctora Rigetti, aquí hay una pregunta de un auditor, dice, ¿cómo hacer una limpieza profunda de los intestinos? Si es que se puede hacer. No, eso lamentablemente no se puede hacer. O sea, lo que aparte también es, no es bueno dejar al intestino sin bacterias. Claro. Porque también, como yo decía más temprano, además, digamos, todo lo que es la modulación en el metabolismo modula muchas otras funciones en nuestro cuerpo. Entonces, no está bueno hacer una limpieza. Lo que hay que hacer es ir gradualmente cambiando esta composición para que empiece a funcionar de manera correcta. Claro que sí. Doctora, aquí hay un auditor, a ver si usted le puede responder así, en breves palabras. Sí. Me pregunta, ¿qué es el cáncer o tumor al colon? A ver si le podemos responder. Ahí está preocupado, don Jorge. El cáncer de colon, bueno, obviamente que es un tipo de cáncer que es bastante apegado a lo que es la genética, a lo familiar. Pasa mucho por lo que es gastroenterólogo, pero nosotros, los médicos, siempre sugerimos un screening inicial. si el paciente tiene un antecedente de un familiar directo de primer grado que tuvo cáncer de colon rectal, nosotros sugerimos que el screening, o sea, la pesquisa de cáncer, se haga cinco años, perdón, mal digo, diez años antes del diagnóstico. Por ejemplo, el papá de cierto paciente tuvo cáncer de colon y el diagnóstico fue a los 60 años. Entonces nosotros sugerimos que la pesquisa, digamos, de los hijos de esa persona sea a los 50 años, o sea, diez años antes. Y después lo que se hace con esta persona es una colonoscopía y después se puede repetir cada cinco años. Y si una persona no tiene antecedentes de cáncer de colon, lo que sugerimos es que a partir de los 55 años, 50 a 55 años, se haga una colonoscopía y se puede repetir a los 10 años si es negativa, o sea, si no hay nada. Y después lo que sugerimos es, o sea, como alternativa es buscar sangre en la materia fecal. Entonces se hace un estudio que se lleva al laboratorio de materia fecal, se analiza, digamos, si hay glóbulos rojos y si es positiva tenemos que hacer eventualmente la colonoscopía. Y ese estudio se puede hacer cada cinco años. Claro que sí. Básicamente eso sería como, pero bueno, eso sería, no tiene nada que ver con la alteración en la microintestina final, tiene que ver más que nada con la aparición de, digamos, de un cáncer más hereditario. Muy bien. La última pregunta, doctora Riguete. Aquí un auditor me dice, se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro y nos pregunta, ¿sirve hacerse jugos verdes y a qué hora recomienda usted, doctora? Los jugos verdes son muy beneficiosos porque aportan muchos micronutrientes. Eso puede ser a cualquier momento del día, pero yo siempre lo sugerimos que lo acompañemos con alguna proteína y alguna grasa saludable, porque los jugos en sí solitos a las dos horas va a tener hambre de vuelta. Entonces, si quiere desayunar, por ejemplo, un juguito verde con espinaca, apio, le puede echar limón y agua y hacerse un procesado es muy sano, es muy bueno, pero lo sugerimos que lo acompañe con algo de proteína y, por ejemplo, un pan integral con palta y un huevo, por ejemplo, y eso le va a generar más saciedad durante la mañana, porque si se toma solamente jugo verde le va a dar hambre a las dos horas. Entonces, son beneficiosos, pero lo puede tomar en cualquier momento del día, no hay problema, pero generalmente sugerimos eso, que se acompañe con algo más. Bueno, y finalmente, ¿cuál es su mensaje que quiere transmitir en doctora a nuestros oyentes sobre la importancia de la microbiota intestinal en la prevención y el manejo de la obesidad? Bueno, que básicamente la microbiota intestinal es una clave importante, hay muchos estudios que están en investigación actualmente que es una clave importante para la perpetuación, no tanto el desarrollo, pero la perpetuación de un estado de obesidad, que obviamente que con cambio de estilo de vida esto rápidamente se, digamos, cambia y que siempre tenemos que apuntar a cambios de hábitos, es lo que nos va a ayudar a salir adelante y una buena relación con el movimiento, con el ejercicio físico y un buen ingreso de macronutrientes y micronutrientes va a hacer que nosotros le ayudemos tanto a nuestra micronutriente intestinal para que funcione correctamente y que nuestro cuerpo también funcione de manera correcta. Bueno, doctora, le vamos a agradecer enormemente toda su información, gracias doctora Pirozka Ligueti por este diálogo y invitarle a todos los auditores, a todos los oyentes, al centro de metabolismo y nutrición que tiene la clínica Clever Salud, ahí porque el equipo es multidisciplinario y está comprometido a guiar a todos los pacientes a lo largo de un programa diseñado para abordar sobre todo este tema que estábamos hablando de la obesidad. Así que le agradecemos doctora. Gracias a usted por contratarse conmigo. Hasta luego. Cuídese mucho, buenas noches. Buenas noches.